Me llaman marido en alquiler. Repítelo, repítelo, por favor, repítelo. Te voy a poner en speaker para que todos aquí te escuchen. Antonio está vivo. Para que también sepas que Antonio está vivo. ¡Ester! ¡Ester! A ver, por favor. Ve al hospital y termina lo que empezaste. ¿Al hospital? ¿Qué es esto, eh? ¿Sospechosa de asesinato? ¡No sirve de nada, Ester! ¡No te vas a escapar de mí! Cuídate mucho, Teresa Cristina. Hay una fotografía con la imagen de ella. Me llaman marido en alquiler. Gracias. ¡Ay, qué cabeza la tuya, Pati! Agarras el celular y te olvidas del bolso. ¿Gricelda? No te preocupes, Patricia. Voy a buscar tu bolso. Y cuando regrese al condominio, les pido que te lo lleven a tu casa. Sí, está bien. Buenas noches. Ya regreso. ¿Pero qué hace esto? ¡Suelta a mi hijo, desgraciado! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Seguridad, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡No dejes de su casa! ¡Él! ¡Él es él! ¡Él es el que trató de matar a mi hijo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo que se va a escapar! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a mi hijo! ¡Agárrenlo que se va a matar a Voy a dejarte un aviso. De nada sirve que sigas escondiéndote. Voy a encontrar a mi hija si la lleves hasta el fin del mundo. ¡Bueno! ¡Bueno! Yo no voy a aguantar vivir en esta tensión por mucho tiempo. A ver, estoy temblando. Te juro que nunca en mi vida tuve tanto miedo. Ya, 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 preciosa, ya tranquila. Pero es que no podemos vivir encerradas. Encerradas aquí dentro de la casa. Yo creo que lo mejor es que me vaya por un tiempo con Victoria, que me vaya lejos, lejos de aquí. No digas eso, querida. Tú no vas a ninguna parte. Pero, Gabriel... Cálmate y escúchame. Cierra bien las puertas. Yo voy a hablar con los vigilantes para que no dejen entrar a nadie. ¿Y te vas a tardar? Pues voy a ir a buscar a la Beatriz. Y esta vez será para de una vez por todas decirle que nunca más vuelva a molestarte. Te lo juro. Viviana, ¿ok? No creo. Tranquilízate. Sí. ¿Estás bien? No te voy a dar. ¿Fue él quien intentó matar a Antonio? Exactamente ese desgraciado. Y ahora nos va a tener que decir quién lo mandó a cometer ese crimen. Desafortunadamente, él no va a poder decir nada. Está muerto. Dios mío, no puede ser. Pero por lo menos lo identificaron o no. El hombre no tiene nada en los bolsillos para identificarlo. ¿Y Antonio? ¿Cómo está? Ay, si alguien me hubiese dicho que yo iba a pasar por todo esto y que iba a sobrevivir para contarlo, juro que no lo creería. Ay, si hoy estoy vivo es gracias a ti, mamá. Gracias a doña Griselda yo nací de nuevo. Y por tercera vez. Eso es verdad. ¿Recuerdas el accidente de auto? ¿Cómo olvidarlo? ¡Budas! ¡Traidor! Desgraciado. Estaba tan orgullosa de ti. No haberte aceptado, no eres yo. ¿Qué vergüenzas de tu propia madre? ¿Por qué? ¿Por qué no me... Por favor, voy a pedirles que se retiren todos. Sí, claro. Yo a ti, hijo. Este oficial se va a quedar aquí en la puerta de la habitación hasta mañana por la mañana. Hasta que le den de alta a Antonio, ¿verdad? Sí, es lo previsto. Y aguantarán hasta mañana para interrogar a Antonio, ya que todavía está bajo los efectos de los sedantes. Usted sí deberá dar su declaración. No tengo idea de dónde salió ese hombre. Pero bueno, voy a ayudar a la policía en todo lo que yo pueda. Muy bien. Y después pueden irse todos, ¿ok? Con permiso. Gracias. Ay, gracias a Dios. Mañana nos podremos llevar a mi hermanito a casa. Ahí va a estar más seguro, mamá. Eso te lo puedo garantizar. Yo no logro entender todo lo que pasó. Secuestran a Antonio. Intentan matarlo. No lo consiguen. Viene a parar al hospital y aparece un hijo de perra que lo quiere matar acá. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Quién quiere matar a Antonio? ¿Es su manzanilla con lavanda para calmar la ansiedad? Mi Nefertiti, yo sin querer, queriendo, escuché que don Reinaldo encontró ese nefasto aviso con su foto y sospecha ahora que... No sospecha nada. No hay nada que sospechar. Porque ni tú ni yo conocemos la identidad de esa mujer rubia de la foto. Y ya que estás aquí, haz algo útil. Saca de mi closet el último camisón que compré, ponle mucho perfume y déjalo sobre mi cama. Quiero verme más hermosa que nunca. Sí, señora. Ah, mi té. Dejen la puerta abierta, que de un momento a otro Quique llega con Quiquito. Qué bueno que Quiquito no estaba en medio de tanta angustia. Débora fue muy buena al llevárselo a comer. Sí, le pedí que Quiquito no se enterara de nada. Quiero mantenerlo bien lejos de toda esta situación. Mamá, ¿por qué no te vas a descansar? Lo necesitas. Me hubiera gustado quedarme ahí con Antonio. Hubiera estado más tranquila, pero ya con el oficial en la puerta del cuarto, supongo que es suficiente, ¿no? Por supuesto que sí, pero ahora necesitas relajarte porque no vas a descansar. No, no podría cerrar un ojo. Esa imagen del hombre queriendo estrangular a Antonio, pues no se me va de la cabeza. Estoy segura que si me duermo tendría pesadillas toda la noche. Pero ustedes tres, sí necesitan descansar. Vayan. Cualquier cosa nos avisas. Ven. Permiso. Ah, Gabriel. Caramba, no necesitas ser tan formal. Eres de la casa. ¿Cómo está Antonio? Ahora está bien, pero si te cuento lo que pasó, no lo vas a creer. ¿Pasó algo más? ¿Muerto? ¿Cómo que está muerto? ¿Qué? Salió todo mal. No puede ser. No puede ser. El insoportable de Antonio debería estar en este preciso momento en el infierno con un par de cuernos y una cola. El tipo que mandé a hacer el servicio es el que está ahora del otro lado. Claro. Seguramente enviaste a un imbécil, un idiota como tú. Nada de eso. El tipo alcanzó a entrar a la habitación. Ya estaba matando a Antonio cuando entró... cuando entró Griselda. Ella, ella siempre... Ella la odió. Diosa mujer, la odió. Cálmese. Ya. Se había comprado un vestido maravilloso para el entierro de ese infeliz, pero una vez más esa hiena horrible de Griselda. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cálmese, por aquí! ¡Cálmese, cálmese, cálmese!